Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Zero2Hero. El día de hoy les quiero explicar algo bastante padre, y es cómo utilizar Git y GitHub para poder subir proyectos y poder compartirlos con personas. Entonces, esto va a ser bastante sencillo, no tiene mucha lógica, y son pocos los comandos que nos tenemos que aprender. Estoy aquí en mi escritorio y yo tengo una carpeta dentro de esta carpeta que se llama Zero2Hero, y aquí tengo una carpeta donde he estado guardando proyectos. De sus clases. Esta carpeta es esta, Zero2HeroWebDev. Y como pueden ver acá, tengo estas carpetas. Cada una de estas carpetas tiene información de sus clases. Y a mí me gustaría compartirles esta carpeta en particular para que todos ustedes puedan acceder a ella, ver los archivos, y que cada vez que yo agregue una cosa nueva a esta carpeta, ustedes tengan acceso a eso que yo subí. Y lo puedan descargar de manera fácil, sencilla, y sin necesidad de andar descomprimiendo un archivo o viendo mails. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar una herramienta que se llama Git, y luego la vamos a complementar con GitHub. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrir Git. Yo puedo... Hay dos maneras de hacerlo. Yo podría irme a mi buscador y escribir Git, y aparecería este Git Bash. O lo que puedo hacer es, con Windows, poner mostrar más opciones y poner Git Bash here. Sin embargo, lo voy a hacer de la manera tradicional para que ustedes vean cuál es el proceso completo. Cuando yo abro la terminal, veo que la ruta que me está marcando es la ruta principal. Esto significa que mi terminal está corriendo, les voy a mostrar dónde, en este nivel, en el nivel de este equipo. Aquí está. Entonces, lo que yo tengo que hacer es entrar a Escritorio y encontrar la carpeta que yo quiero. Veamos que yo puedo poner CD Desktop, donde CD significa Change Directory. Eso significa que cambias el directorio. Observen que cuando yo corrí este comando, ya aparece en este lado el directorio cambiado. Entonces, ya cambiamos de directorio. Ya que estoy acá, yo podría escribir el comando ls para ver todos los elementos que hay en mi escritorio. Veamos que son todos estos. A mí la que me interesa es esta carpeta. Entonces, voy a pedirle CD Zero to Hero. Muy bien, y veamos que ya estoy adentro de esta carpeta. De nueva cuenta, yo podría escribir ls y ver cuáles son todos los elementos que hay dentro de esa carpeta. Vemos aquí que tengo varias carpetas de otros cursos, pero el que me interesa es este, Zero to Hero WebDev. Desde nueva cuenta, voy a escribir CD Zero to Hero WebDev. Y de esta manera, voy a poder entrar a la ruta completa. Ya me encuentro, en este momento, en la carpeta que yo quería, que es esta. ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque yo ya podría aquí crear archivos, modificar, crear carpetas. Observemos. Si yo pongo touch, el comando touch, puedo crear archivos. Yo aquí podría crear un archivo app.py y se va a crear ahí el archivo app.py. También podría crear un index.html y se va a crear un base.xlsx y se va a crear un archivo de Excel, etc. También podría crear carpetas. Puedo crear una carpeta que se llame nueva y se va a crear mi carpeta nueva. Ahí está. Entonces, yo ya estoy aquí, ya estoy modificando archivos. Déjenme los borro. Muy bien. Entonces, yo ya estoy modificando archivos. Lo que yo quiero es poder compartirles esta carpeta a ustedes. La carpeta que contiene todas estas otras carpetas. Lo que voy a hacer es inicializar un repositorio en esta altura, a la altura donde están todos mis trabajos. ¿Cómo voy a hacer eso? De una manera muy sencilla. Voy a poner git y luego voy a poner el comando init. Esto va a inicializar un repositorio de git. Y aquí podemos ver que se inicializó. Aparece como en una carpeta así transparente. Perfecto. Voy a checar algunas propiedades de esta carpeta. Yo podría poner git status. Y me va a decir, oye, mira, en donde yo estoy, hay ciertas cosas que yo no he registrado. Pero sé que existen, pero yo no he guardado la información que tienen. Están todas estas cosas. Ok. Lo que yo podría hacer es agregar a mi git todas las cosas que yo quiero que registre. Si yo quiero agregar a git toda esta información, todo lo que no ha leído, lo que yo tendría que poner es git add, un puntito, y listo. Lo que va a pasar es que agregó la información de estas carpetas, la agregó a esta carpeta, de alguna manera, ¿no? De la manera en la que git lo decide hacer. Entonces, ya guardé todo eso ahí. Y lo que yo puedo hacer es guardarlo con un nombre en específico. En este caso voy a poner git commit, que lo estás guardando con ese nombre, y m, porque vas a escribir un mensaje. Y simplemente pones, por ejemplo, repositorio del curso web dev. Perfecto. Entonces, ya se creó eso ahí. Cuando yo por primera vez voy a vincular esta carpeta a una página que se llama GitHub, que tenemos aquí, que es muy sencillo, simplemente en agithub.com, hacerlo requiere una serie de pasos, pero esta serie de pasos es sencilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, ya que hice mi add, o sea, ya agregué mis archivos, y ya le puse un commit, lo único que tengo que hacer es vincularla. GitHub me va a dar una serie de pasos, de instrucciones para hacerla. Le voy a dar clic en nuevo, y yo puedo decidir cómo se va a llamar mi repositorio. Entonces, yo le voy a poner zero to hero, y le voy a poner un guión, y le voy a poner web, y otra, the dev. Así, zero to hero, web dev. En la descripción le voy a poner, repositorio del curso de desarrollo web zero to hero. Muy bien, entonces, ahí está el repositorio del desarrollo web zero to hero. Ahí está. Va a ser público para que puedan acceder a él, y voy a crear el repositorio. Súper bien. Entonces, aquí GitHub me va a dar algunas opciones que yo puedo elegir. Puedo utilizar un quick setup, si es que tengo GitHub desktop. Puedo crearlo desde cero. Vean que aquí están haciendo algunas cosas que nosotros ya hicimos, como un git init, un git commit, un git add, bla, bla, bla. O puedo empujarlo a un repositorio que ya existe. En este caso, nosotros ya lo construimos. Entonces, simplemente voy a copiar estas cosas. Voy a poner aquí copiar. De manera muy sencilla, lo voy a pegar acá. Cuando yo le dé enter, esto va a comprimir los archivos, y los va a subir. Aquí están los results, bla, bla, bla. Ya dice que esto terminó. Entonces, si yo le doy un refresh, vamos a tener aquí la información. Vean, aquí está Bootstrap, CSS, HTML y Python. Entonces, logramos crear todas estas cosas. Y lo que podemos ver es que no se encuentra todavía una carpeta que se llama Flask. Esta carpeta la creé hoy y está completamente vacía. Entonces, no está apareciendo en mi repositorio porque está vacía. Todo lo demás sí tiene información. Ahí está, muy bonito. Y pueden ya ustedes acceder a ella. Vamos a hacer el ejemplo de qué tan fácil va a ser actualizar este repositorio una vez que ya está vinculado para que sí aparezca la información de Flask. Entonces, vámonos de vuelta aquí a nuestro Git Bash y vamos a nuestra carpeta para que lo vean. Vamos a entrar a la carpeta Flask y mediante Git también vamos a entrar a la carpeta Flask. Entonces, cdflask. Ya estamos aquí en la carpeta Flask. Y vamos a crear la estructura de una aplicación de Flask rápidamente. Entonces, voy a poner un archivo que se va a llamar app.py. Perfecto. Ahí está. También voy a crear una carpeta que se va a llamar templates. Muy bien. Y voy a crear una carpeta que se va a llamar static. Voy a entrar a la carpeta de templates. Entonces, cdtemplates. Y voy a crear dos archivos. Voy a crear base.html Y voy a crear index.html Me voy a regresar porque vean que aquí estoy en templates y quiero entrar a static. Entonces, me tengo que regresar a un nivel. ¿Cómo hago eso? Con dos puntitos. Vean, ya me regresé a un nivel. Y ahora sí, voy a entrar de nuevo pero ahora la carpeta es static. Y voy a crear un archivo que se va a llamar... No, voy a crear una carpeta que se va a llamar imágenes. Y voy a crear un archivo que se va a llamar style.css. Perfecto. Quiero regresarme a donde yo tengo esta carpeta para ahí hacer el commit y poder subirlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. cd, puedo poner dos puntitos y como me quiero regresar dos niveles ven, quiero eliminar estos dos. Puedo poner un guión y poner otros dos puntitos. Y esto me va a regresar dos niveles. Perfecto. Entonces, ya estoy aquí. Vean que si yo pongo git status muy seguramente me va a decir mira lo que cambiaste está dentro de la carpeta flask lo cual es verdad. Entonces, yo lo único que lo voy a poner es git añadir todo. Si yo volví a poner git status veo que ya todo está en verde. Dices, ya lo agregue pero no te preocupes está en verde significa que ya lo estoy o sea, ya lo estoy revisando yo. Ya lo tengo en consideración. Vamos a guardar esos cambios con un mensaje que siempre te diga flask. Así. Y listo. En este punto cuando nosotros creamos el repositorio lo que hicimos fue vincularlo pero ya no es necesario vincularlo porque ya lo hicimos o sea, ya está vinculada esta carpeta con github. Lo único que tengo que hacer ahora es escribir el comando git push y esto va a subir mis cambios a github. Lo puedo correr y listo. Cuando yo me vaya a mi github vean que aquí no aparece la carpeta de flask lo recargo y ya debería aparecer la carpeta de flask. Vean donde aparecen los commits. Aquí aparece donde yo escribí el commit. Entonces me está diciendo cómo guardé yo ese cambio. Lo guardé con flask. Así se llama flask. Los otros dicen repositorio del curso web. Los otros lo subí hace 6 minutos cuando vinculé la cuenta y este lo subí ahora. Y puedo ver dentro de mi carpeta de flask que aquí tengo pues justamente static, templates y app.py. Dentro de templates tengo base e index que son los que creé y dentro de static tengo style. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos vincularlo en nuestro archivo para que ustedes lo puedan acceder. Ahora bien, voy a explicarles una cosa súper rápido. Imaginemos ahora, voy a cerrar esto y voy a cerrar estas carpetas. Imaginemos ahora que ustedes quieren obtener esto de acá. ¿Cómo ustedes obtienen esta información? Y más importante, ¿cómo la actualizan conforme yo la vaya actualizando? No parece muy útil estar descargando todo esto como zip teniéndolo y cada vez que yo cambie el repositor o volver a hacerlo. Eso parece un poco complicado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de git y de github? Ustedes pueden hacer lo siguiente. Van a irse aquí donde dice code y le van a copiar este link. Lo van a copiar. Ustedes se van a ir a su escritorio muy normal y van a abrir git bash. ¿Ok? Entonces, ustedes van a abrir git bash y van a irse a su escritorio donde ustedes quieran guardar esa carpeta. Entonces, yo voy a entrar a escritorio y lo que voy a escribir es el siguiente comando git merge no, disculpen, es déjenme nada más ok, disculpen, era git git clone lo otro es otro comando pero que también se usa git clone van a clonar y van a poner el link del repositorio que quieren clonar. Ahí. Una disculpa. Es este. Ok. Entonces, van a poner el repositorio que quieren clonar. Ahí está. Vamos a correr este comando y dice cloning into ta 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 así se va a llamar la carpeta y ya terminó de clonarlo. Vean que me apareció esta carpeta que yo no tenía antes y cuando le doy click aparecen justamente las carpetas que vienen en mi carpeta que estaba en mi compu. Entonces, ustedes descargaron exactamente la misma carpeta que yo tengo en mi compu con las actualizaciones. Vean que aquí dice que es exactamente esta hora cuando se creó y eso está súper útil. Ahora bien, ustedes también tienen una carpeta aquí que dice .git entonces ustedes aquí mismo van a poder seguir clonando y se va a actualizar todos los cambios que yo hice. Ya no tienen que descargar no tienen que descomprimir no tienen que hacer nada. Simplemente cada vez que quieran actualizar su carpeta van a escribir git clone y se acabó. Entonces, ya ni siquiera van a tener que escribir esto porque van a estar dentro de esta bonita carpeta. Pues bueno, eso es lo que sucede con git y github y espero les haya gustado mucho.